Las ventas en el invierno de la bicicleta se retraen, pero sí, como lo decías vos, la bicicleta está de moda. La bicicleta es un producto que se está usando mucho, es un medio de movilidad que no podemos dejar de considerar a la hora de usarlo en una ciudad como en Santiago del Estero, una ciudad plana, sin relieve que complique el uso de la bici. Entonces presentamos aquí grandes aspectos de la bici, la seguridad vial al transitar en bicicleta, presentamos bicicletas que armamos en Santiago del Estero, tenemos una industria propia que nos provee bicicletas a nuestros locales y también la parte en estas bicicletas que producimos para niños, obviamente para los más chicos y poder seleccionar el talle correcto de acuerdo a la edad. Recién hablabas de que en el invierno bajan un poquito las ventas, ¿te consultas en general como están por la situación económica que vive el país, porque el consumo está un poco en baja? Sí, la situación económica obviamente que impacta en el consumo de la gente, nuestros productos de la gama de bicicletas de aluminio que se consumen mucho y son las que están de moda, si tienen cierto impacto por la suba de precios en algunos aspectos porque bueno, que la gente está temerosa que no sabe qué es lo que va a pasar, nosotros tenemos que darle la tranquilidad a la gente de que los precios siempre han sido razonables, tenemos un segmento amplísimo para que el consumidor pueda seguir moviéndose en bicicleta, para que el usuario de la bici no deje la bicicleta y en eso garantizarles que a pesar de ser con productos importados gran parte de las bicis son muy razonables y hemos estado trabajando sobre todo en esto que veíamos en invierno se venía, no tan con las últimas noticias que hemos tenido, pero sí trabajando en un concepto de productos para el acceso a los antiguos. Justamente como algunas cosas son importadas, digo, ¿han subido los precios? No, no en todo sentido porque realmente lo que está atado al dólar obviamente sufre cierto impacto, pero también nosotros nos ha encontrado esta situación con cierto stock que nos permite ser razonables con los precios ya que los importamos a otros costos y sin duda la reposición va a ser a un precio más alto, pero también esperamos que esta situación y esta un poco locura se acomode y creemos que al momento de reponerlos no va a ser a la situación que estamos viviendo hoy, somos positivos en ese caso y como te digo, tenemos precios razonables aún en productos importados. Gracias por ver el video.